¡Suscríbete! ¡Muñeco! Cocina bueno, y si cocina bueno, no sé, pues. La masa se la trata con cariño, despacio, y con brazos y todo, pero yo le di golpe, la tiraba, pero no se me compactaba, entonces estaba como que desesperada. Eso es un luchador. Yo les doy todo corazón suerte a todos mis compañeros, pero si no pueden elaborar chorizos, los mando a la casa, pues. De una, pues. Cristian, tape, se arrolla, no, no. Este me va a dar, me va a hacer dar embolia acá arriba. ¡No crees! ¡Cuál es el arroz que quieres que haga! ¡Apurarse! Si lo pusiste tarde, pues, no lo destapes. ¿Tienes tiempo? No lo destapes. ¿Tienes tiempo? No lo destapes. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Ya sabes mi temperamento y cómo trabajar conmigo y que yo soy un amor. Yo soy a todo terreno. Tu sugar, ¿no? Sugar, ya sabes sugar. Yo quiero saber tú a quién te gustaría tener como capitán de los tres. Pues que yo quiero saber qué es que se siente trabajar con Daniela. Que le azoten ahí. Ya que escucho tantas cosas, entonces quiero tener mi propio concepto. ¿Con Daniela? ¡Ah, muy bien! Ahí podría haber sangre. Sí, sí. Podría haber sangre en esa cocina. Yo no me diría. El maduro ya lo quiero freír. Piensa, piensa dónde va. ¿Por qué? Ya, antes de que metas prisa, ¿dónde vas a guardar el maduro para que no se te moje cuando saques? ¿No crees que si van a salir crocantes y los pones ahí? ¡El maduro no es crocante, Daniela! ¡El maduro no es crocante! ¡El maduro es aguado! ¡Por favor! ¡Aquí ya paran de hablar! Para que pongas ese. Ya, déjalo enfriar un poco. Arma ese otro corvicho. Bueno, cocineros, el reto de eliminación, Yanina. Yo estoy con la boca cerrada. ¿Quieres bajar a cocinar? No, yo estoy con la boca cerrada. Yo no estoy hablando. Venga, decirme que tiene la boca cerrada. Todos, por favor. Silencio. Oído así. Y todo bien. Es imposible que haga un mal corvicho. Yo no sabía que eras la abuela de Carla. Yo no soy la abuela de Carla. Está bien que use mi receta y le diga que es la abuelita para que gane mérito. No me preocupa eso ni me afecta en nada. La verdad me dio coraje. Sobre campanas. Nosotros entramos cantando porque es una novena navideña y en la novena navideña se ingresan a las casas cantando villancisco aquí en Ecuador. ¡Belén! ¡Ding dong! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! Sí. Yo le voy a allá. El turno mejor que entre Yanina y Carla. ¿A cuál escoges? Vamos a ponerle esa sazón que nos va a hacer falta a nuestro equipo. Así que, Yanina, véngase para acá. Ahora ya no quiero. Por haberme dejado a lo último. Estoy un poco preocupada. Mucho gusto, Yanina. Un gusto. El mío, ya que lo sigo tanto en las redes. Usted es uno de mis personajes gastronómicos que más admiro. Jorge, te cambiaron. ¿Esto es Masterchef? ¿Esto es Masterchef? ¿Y hasta ahora estamos empezando? ¿Quién sabe qué viene esto? ¿Y hasta ahora estamos empezando? ¿Y vamos a cocinar un ratito nomás? Sentí que iba a morir una rata. ¡Eso es una rata! Ni porque me digan cuilo que me digan eso es una rata. Piensa que es un pollo con cuatro pies. ¿Tú lo probaste? Por favor. ¿Salsita o sin salsita? Ya con salsa. Está buenísimo, Yanina. Pero está rico el degenerado. Si quiere yo le corto y le doy para que lo pruebe. Qué coqueta, Yanina. Que llegar a su edad y mantenerse así. Por eso digo, eso no suma punto, ¿no? No. Henry ha venido a levantar de esta cocina. Este plato está bueno. Es que ese Rauch con esa mirada, yo no sé si está bien, si está mal, si me quiere matar, si quiere desbaratar o me quiere meter de cabeza al plato. Y con esa calva de rojo, muero por... Se la ve toda suavecita, toda pulidita. El tercer equipo es de rojo. ¿Crees que le estás perjudicando a Yanina con un integrante menos? No, porque muchas veces más ayuda al que menos estorba. ¿Está de acuerdo, Yanina, con eso? Sí, perfecto. El que sabe trabajar, trabaja con uno, dos o tres. Y el que no sabe, trabaja con cinco o diez y le va... ¡Cuidado! Estoy caminada con los resultados. ¿Cómo va a creer que va a ganar una carne cruda, seca y un emborrajado de maduro? Cuando yo trabajé con cuatro y tenía un montón de cosas y saqué todo y con buen sabor. Eso me tiene arrecha. ¡Felicitaciones! A ver, José, y lo voy a decir de frente porque a mí no me gustan los cuentos ni de espalda y yo digo las cosas de frente. Le gusta a quien le guste y se las digo de frente hasta la madre que me parió. Después de una competencia en la que hay ganado... Mi plato se llama Rabadillas Exóticas para el Che Wilson. Venga, ya que me han armado mi coquetea. Mi degustación va a tener que venir a Che conmigo, por favor. No, pues tan joven y con tanta trayectoria. Yo le saco la barba, perfecto. ¿Ha pasado la prueba? Para mí sí. Por eso le puse Rabadillas Exóticas a honor suyo, Che. Gracias. De vez en cuando dale un halago a los Che invitados y que uno haga un plato en homenaje a ellos por las cosas que a uno le dicen, por lo que le vienen a enseñarnos. No está mal. Pero esa es la salsita, ¿no? Sí. Pero el Che Rao sabe que mi corazón a mil es para él. No, esa mirada me... Mató dos patos de un tiro. Ya, nada. Che Rao. El plato está bien, pero si usted sigue coqueteándole a los invitados me va a ponérselos. Usted ya sabe que el corazón es mío, es suyo. Los emplatados es donde tiene que conquistarnos. Y no solo al Chef Rao, sino a nosotras también. Yo me voy a ir a su escuela y... Nos vamos, nos vamos. Se viene y nos pasamos un fin de semana emplatando. Emplatando. Sírganme. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y empiezo a brincar con esas niñas chiquitas a tocar. Espero que el dragón me dé buena suerte hoy. ¡Hola! ¿Qué sería lo primero que les contarías de Masterchef? Que es uno de mis sueños hechos realidad. ¿No les contarías a cuántos hombres les has coqueteado? Sí, ya les tengo... Yo ya tengo la lista de mis mangazos. No, de mis papacitos, de mis triple papacitos, de mis triple mangazos, de mis mangazos. De todos esos hombres divinos. Ahí está incluido el Che Rao. ¡Ay no! Si está bien listo. Yo soy papacito o mangazos. Usted es un papacito. O triple papacito. El triple papacito. Una bandeja de dim sum. ¿Qué carajo es eso? Yo no sé cómo es eso, yo no soy china. A ver, voy a hacer unos rollitos, voy a hacer las empanaditas y unos dumplings. Dumpli, Dumpli. No me pregunte que yo no sé hablar ese idioma más. Mejor dicho, China que se queda en China y yo me quedo aquí en Ecuador. Yo ya le puse nombre. Yanina, hoy no tenemos comida criolla. China. Ajá. Nos fuimos al Sun Sun Chen Chen. Ah, al Chun Chin Kun Chun. Exactamente. Usted está familiar. Les presento a Yan Chin. Yanina en China. Me fui a China y me tocó cocinar algo que en mi vida ni lo he comido ni lo he cocido. De sésamo, mirín. ¿Para qué le puso mirín? No, no se llama mirín, es que yo me olvido los nombres, es otra cosa. No ha aprendido de Carla, no ha aprendido usted de Carla todavía. Yo voy a tomarle las clases a Carla de los nombres raros, Carla. Esos de acá son un mangazo. Sí. Digamos que estos son un papacito. Y esos son unos triple mangazo. Ese es un triple papacito. Triple papacito. La salsa no califica. Sí. ¿Listo? José, la jugaste muy bien. Ahora yo soy inspiración para los platos. Si mis mangazos son inspiraciones para mí mis triples papacitos, entonces yo soy inspiración para que José saque un buen plato. ¿Va a creer?